Un documento en el que le compone la configuración del pleno y pregunta si consideran que es necesario. Gracias. Pregunta el ministro Arturo Salívar en su cuenta de Twitter, que si es constitucional la reforma que extiende dos años superior al frente de la Corte. ¿Qué opina de esto que acaba de publicar hace unos minutos el ministro? Que estoy de acuerdo con él, que lo considero un hombre íntegro y una gente honesta, que es la única posibilidad, no me gusta personalizar, pero en este caso, porque las instituciones tienen que ver mucho con las mujeres y con los hombres que las conducen, que las dirigen, En este caso, la posibilidad, nada fácil, de reformar el Poder Judicial, según mi punto de vista, pasa porque se mantenga el ministro Saldívar. No sólo como presidente de la Suprema Corte de Justicia, sino sobre todo como presidente del Consejo de la Judicatura, que es el organismo que puede limpiar el Poder Judicial, de jueces corruptos que no están al servicio del pueblo, de magistrados que no están al servicio del pueblo, de magistrados que actúan de la misma manera, así como hay en el Poder Judicial, porque no podemos generalizar jueces, ministros, magistrados, jueces, magistrados y ministros rectos, íntegros, que son pocos, es la minoría, lo que predomina desgraciadamente en el Poder Judicial, es la defensoría de los intereses creados del antiguo régimen. No está el Poder Judicial al servicio del pueblo, está al servicio de las minorías, al servicio del dinero. Entonces, para llevar a cabo un cambio en el Poder Judicial que urge, que se requiere que el ministro Arturo Saldívar sea hasta que termine su mandato como ministro presidente, presidente, no sólo de la Corte, sino de la Judicatura, del Consejo de la Judicatura. Y que se entienda, no es reelección, es que termine en el 24, como va a terminar, pero sólo como ministro en el caso de que no lo apoyen los otros ministros, que es muy difícil que lo apoyen, ojalá y me equivoque, porque la mayoría de los ministros fueron puestos en el antiguo régimen. Donde la política estaba al servicio de las minorías, no al servicio del pueblo. Pero bueno, con libertad, con autonomía, que el Poder Judicial decida. Yo sí tengo la obligación de informarle al pueblo de que se requiere una reforma al Poder Judicial y que si siguen dominando los mismos, no hay esperanza. Así de claro. Y no hace falta argumentar mucho. Es cosa de ver las decisiones de los jueces en los últimos tres meses. La libertad de delincuentes, de grupos. Que se dedican a actividades ilícitas, delincuencia llamada organizada y delincuencia de cuello blanco. Imagínense que se ampara a los delincuentes. No sólo a los de la delincuencia organizada, sino también a los de cuello blanco. ¿Cuándo han visto que se castigue a los potentados? Nunca. Es muy raro. Las cárceles están llenas de pobres. Se castiga al que no tiene con qué comprar la inocencia. Hay que limpiar el Poder Judicial. Y si quieren más de lo mismo, que con su pan se lo coman. Pero yo siempre voy a decir lo que pienso. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos mañana, Sara. Queda pendiente la pregunta. Mañana.